Dime cómo poder tocar tu piel Si ahora tú ya no estás conmigo Y ahora ya no quiero ni volverte a mirar Ni volverte a tocar Solo te tienes que olvidarte de mí Dime si tú piensas que yo voy a volver Ya no, ya no quiero ni saber más de usted Ya no, porque tú te fuiste con él Y ahora tú piensas volver Dime si tú piensas que yo voy a volver Ya no, ya no quiero ni saber más de usted Ya no, porque tú te fuiste con él Y ahora tú piensas volver ¿Y para qué volver? Si ya te saqué de mi corazón Y ahora ya no quiero sufrir más Por culpa de tu amor que me enamoró Y es mejor olvidarte y de mi mente sacarte Solo te tienes que olvidarte de mí El destino que hizo que estemos así Y es mejor sacarte de mi corazón Para no sufrir más por tu amor Dime si tú piensas que yo voy a volver Ya no, ya no quiero ni saber más de usted Ya no, porque tú te fuiste con él Y ahora tú piensas volver Dime si tú piensas que yo voy a volver Ya no, ya no quiero ni saber más de usted Ya no, porque tú te fuiste con él Y ahora tú piensas volver Y ahora ya no quiero ni volverte a mirar Ni volverte a tocar Solo te tienes que olvidarte de mí Y ahora ya no quiero ni volverte a mirar Ni volverte a tocar Solo te tienes que olvidarte de mí Tú, 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 tú Y usted, ya no, porque tú te fuiste con él Y ahora tú piensas volver Dime si tú piensas que yo voy a volver Y ya no, ya no quiero ni saber más Y usted, ya no, porque tú te fuiste con él Y ahora tú piensas volver Esto fue una más Con Limber esta vez Desde la Saga Music Segundo Nibirma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!